El diputado Luis Petri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Dos consideraciones previas que más que anecdóticas son el reflejo de esta implementación de nuevas tecnologías en el seno de la Cámara. Acababa de comenzar la reunión y lo parecía con un nombre cambiado, con el nombre de mi compañero de bloque y correligionario Gustavo Mena. Y pese a haber estado ayer presente y haber dado la discusión respecto de los decretos de necesidad y urgencia que se sometieron, quedó ausente. Son cuestiones que necesariamente tenemos que mirar hacia el futuro porque, claro está, esto va a ser un proceso de aprendizaje de todos los integrantes de la comisión, de los técnicos, que nos van a tener que tener paciencia. Y sin lugar a dudas, la incorporación de tecnología en el proceso de formación y sanción de las leyes va a llevar un tiempo de adaptación. La segunda cuestión tiene que ver con los acuerdos que se están celebrando en estos momentos, tanto en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, como en la Comisión de Modernización, en donde se está firmando un protocolo de actuación teletemática o a distancia o no presencial. Y que nosotros creemos que, con tan el grado de avance en la Comisión de Diputados, que como ayer lo mencionábamos, nuestro reglamento nos rige por estar ejerciendo la presidencia de la Comisión, lo que vamos a solicitar es un cuarto intermedio hasta tanto se ponga en funcionamiento este protocolo y a partir de allí proceder a la firma de los despachos para estar en un todo de acuerdo con lo que disponen estos protocolos. Caso contrario, ya veo su cabeza dando la negativa. Caso contrario, me anticipo decir que lo que vamos a hacer es obtenernos de firmar hasta tanto se produzca la vigencia y la puesta en funcionamiento de los protocolos que tanto la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, como la Comisión de Modernización están efectuando y a partir de allí vamos a proceder a firmar estos dictámenes de conformidad, como lo expresáramos ayer en la reunión de comisiones, en un todo de acuerdo con lo que disponga este procedimiento. Esto es lo que nosotros queríamos expresar, teniendo en cuenta ya las posiciones fijadas en donde hemos expresado nuestras posiciones, particularmente lo que hace al decreto 313 y al 329, respecto al rechazo y la convalidación del resto de los decretos de necesidad y urgencia que se pusieron en conocimiento de esta Comisión. Gracias, diputado Petri.